¡Hey! ¿Qué pasa compañeros? ¿Qué tal estáis? Por aquí estamos de vuelta en los Sims 2, el reto legacy y bueno, no iba a grabar otro capítulo así seguido porque bueno, me estoy viendo con la misma ropa al mismo día y demás, pero es que la verdad es que los Sims 2 es uno de los juegos que me engancha, hay varios juegos que me engancha bastante, pero los Sims es los que más, así que espero que os esté gustando, porque tenemos serie para el rato, además continuar las generaciones es algo que cueste y mucho. Bueno, como vimos, mañana no es el día libre, ¿vale? Así que lo que haremos será ponernos fuertotes a tope, ¿para qué? Pues para... De hecho igual lo hacemos ahora, ponemos fuertotes antes de irnos a dormir, que ya se ha duchado, pero bueno, que es hasta la comba fácil, para tener más éxito en el trabajo, ¿no? Además, de esta forma va a ser bastante costoso subir, porque no tenemos ninguna maquinada, aunque creo que en principio sube igual, pero bueno, para que no sepáis tenemos 10 puntos de cada habilidad, ¿vale? Cada habilidad se sube de una manera distinta, y bueno, al principio cuesta muy poco, pero conforme subes de... Es decir, el segundo puesto cuesta más que el primero, el tercero sí... Va, cada vez nos costando más, es un costo progresivo, ¿no? Así que bueno, y en el ejército evidentemente lo que más piden es físico, así que bueno, vamos a acostarnos ya... Vamos en pijama, tiene que hacer un frío del común y más sin suelo, que eso también debe ser un objetivo, ponerle suelo a la casa. Por lo demás parece que no va mal, tenemos un baño, tenemos una ducha, tenemos un lavamanos, de hecho el baño es más grande de la cuenta casi, pero bueno... E incluso la casa en sí, pero bueno, ya la tenemos así, así que... Yo creo que sin problema, ¿no? Tampoco se ha quejado mucho de que no tenga suelo, pero bueno, las paredes tampoco están pintadas, pero bueno, tampoco como digo, parece un problema muy grave, ¿no? Vale, vamos a mantenernos en la cama lo que él quiera, porque bueno, como digo, el día siguiente tampoco va a ser un día muy animado, porque va a ser eso, subir la habilidad y poco más. Vale, Max tiene la noche libre, estupendo. Que se ayude a cereales porque no tiene una habilidad muy grande, y no me fío de que pueda prender fuego a la casa, y no tenemos ni para llamarlo a los bomberos, o sea que sería algo bastante fail. Así que no le voy a poner a hacer muchas cosas de momento así, peleagudos. Entonces, no sé cómo va a asociar, vale, va a regular, vamos a ponerlo a hablar con... Con justo porque, bueno, no. De vez en cuando pasa gente por aquí, porque por la entrada, que estamos un poco retirados. Pero de vez en cuando pasa gente por aquí andando y podemos hablar con ellos, lo podemos saludar. Así que bueno, estaré pendiente. Voy a charlar de momento con este tipo. Vamos a charlar bastante hasta que, si no aparece nadie, por lo menos para subir nuestra necesidad de social, ¿no? Evidentemente no vamos a estar aquí solos amargados todo el día. Vamos a echarle un poquito más. Y con nada de baño, creo que lo podemos dejar trabajar que este hombre... Esto tiene cosas que hacer. Vale, voy a usar el baño. Correctamente, además. Y ahora salta la comba, está fácil. Que si tenéis que conseguir, ponerte petado. Vale, aquí ha venido una tipa. Vale, esta es vecina. Vamos a presentarnos. Pero esta es vecina. Yo creo que además esta está... Tiene pareja, vaya. Si no me equivoco. Pero bueno, nos podemos acharrar con ella. Se me va a dar dos besitos, ¿vale? Y la factura esa está en amarillo. Eso me preocupa. ¿Se van a poner a jugar a pillar? Ah, pues mira. Vale, hay que pillar la pelota. Vale, un vecino capullo nos ha tirado el culo de basura. Hay que estar atentos. Porque si la basura en el suelo, esté donde esté, pues se infecta. Esto lo hace mucho. Yo no me he dado cuenta, ¿vale? Pero hay gente que de vez en cuando viene por aquí corriendo, le pega una patada al cubo y se va. Porque sí. Lo mismo que ha hecho esta vecina, que hay gente que viene, se pone a leer tu periódico y luego se va. ¿Por qué? Un poco por la cara, básicamente. Vale, ahora que... Como ya tenemos bien de social, vamos a seguir saltando a la comba, ¿vale? Que es que es la única manera de tener ejercicio y no nos hace falta. Vale, este tipo quiere charlar, pero bueno. Voy a dejarlo charlar y ya le voy a despedir. Porque este es el personaje del barrio, pero como digo, creo que está casado, ¿vale? Entonces... No nos vamos a meter en una relación, evidentemente. Así que... Encantado de conocerte, pero hasta luego. Rapeo libre, ¿no? ¿No está despedido, churra? Adiós, hasta luego. Ahí está. Podemos rapear ahí por propina. ¿Cómo me va a rapear por propina? ¿Por qué se cansa tan rápido? ¿Qué sigue saltando a la comba? A ver, churra. Salta a la comba hasta que... Bastante, todo lo que puedas. A ver. Mirá, no es la guarda. Bueno, vamos a darle... Algo de comer. Vamos a comer un sándwich mutido por cambiar un poco. Por no comer siempre lo mismo. Ahí está, limpio el plato ahora. Pégate a una ducha. Y cuando te vienes de darte una ducha... Salta a la comba, que no es tan difícil. Si no puedes comprarle un casete para que haga ejercicio. O una tele. La tele va a ser complicada. Con más cara. Un radio casete, sí. Pero bueno, vamos a hacer también... ¿Qué hacemos con nuestros primeros 350 simoleones? Bueno, es que... Se pira, ¿no? Se pone limpia. Vamos a ponerle saltar a la comba 40 veces. A ver si... Cuando se casse... Se saltará la comba. Estás a la compra. Mira, otro paño que viene a nuestro periódico. Vamos a saludarlo. Bueno, por conocer a alguien. Debería estar atento porque como si cruzan mujeres... No vamos a perder. Es que el solar es tan grande. Debería que haber reconstruido la casa aquí al principio. Pero bueno. A ver si utiliza nuestro baño. No te cortes, hijo mío. Voy a ponerlo así varias veces. Porque es que... Eso se quita de golpe. Vale, los va quitando poco a poco. Yo creo que es porque está la comodidad y eso en amarillo. Yo creo que por eso lo quita. Aquí viene un perro. El periódico es que hay generos que se pueden adoptar y demás. Pero... Evidentemente tener una mascota es una responsabilidad. Es un gasto. También puede generar menos beneficios porque pueden buscarse un trabajo. Pero bueno. No es lo que queremos. Así que... Nada. Este tipo vamos a decirle que ya se puede marchar. Y vale, esta tipa vamos a saludarla. Esta creo que también tiene pareja. Es que no estoy como... Tampoco llevo mucho tiempo en el barrio. No sé quién... Quién tiene pareja y quién no. Pero yo juraría que esta tipa sí. Mira, otro tipo. Jeremías. Este... Vamos a saludarle también. El perro me ladra y claro, le digo que ladra a su vieja. Estamos aquí... Esto te puede ir a poder marchar. Esto vamos a proyectar. Fuera de aquí. Al carajo. A esta tipa se va también. Bueno. Pues vamos a dar por finalizado el día de hoy. Vamos a cenar comida precocinada. Vamos a ir al baño. Ahí, rápidamente. Vamos a dar a limpiar. Vamos a ir a... Sí. Vamos a ir al baño ahora. Vamos a tirar de la cadena. Vamos a limpiar, de hecho. Vamos a lavarnos las... Vamos a limpiar y vamos a lavar las manos y... A dormir. Y nada. Próximo día ya sí trabajaremos. A ver si conseguimos un ascenso. Y sabemos que tenemos que mejorar para poder seguir avanzando, ¿no? Yo incluso antes de lo del suelo vería que tengo que avanzar y compraría algo para avanzar. Porque si no... Estoy desadaptada a la comba, no... Como que se quita. Y una máquina para hacer pesas y demás, yo creo que el dinero evidentemente nos va a dar. Aunque sea una bici estática o algo de eso. A ver si nos da. Pero como digo, a ver si podemos mandar un trabajo y a ver qué nos pide. Ehm... A ver si tengo notificaciones del móvil. Vale, el coche llega enseguida. Pues ahora... En cuanto vea que sale a trabajar. Vale, ahí está. Lo malo es que... O sea... Esto tiene una ventaja y una cosa mala. Lo de que este personaje esté tan... Solo tengamos un personaje ahora mismo. Y es que, bueno, el tiempo lo podemos ir pasando más rápido. Pero cuando no están en solar, pues... No hay nada que hacer. Pero bueno. Ehm... Estos mensajes los voy a ignorar, ¿vale? Porque puede... Ehm... Hay 50% de probabilidades de que pasa algo bueno y de que pasa algo malo. Así que... Como quiera que acabe siendo militar, lo voy a ignorar, ¿vale? Y cuando un personaje quiera que sea... También importante, pues lo haré lo mismo. Vale, hay más facturas. Este está en rojo. Ehm... Van a venir a embarcarnos, ¿eh? Vale, y ahora aquí pasa una mujer junto con nosotros trabajando. No lo puedo creer. No, no te vayas. Mierda. Se fue. Sí, marchó. Pues hay que estar pendiente de la entrada porque hay gente pasando. Y vale, este tipo aquí. Vale, nos han descendido. Perfecto. Nos han pagado. Bien, bien. Hemos recibido bastante dinero. Yo creo que vamos a poder pagar todas las facturas. Estamos en las fuerzas de élite. Y necesitamos un punto de mecánica. Vale, pues tenemos que comprar una librería. Ehm... Perfecto. Para la factura de 66. Y estas... 72. Pagar todas las facturas. Tenemos, así que... O sea, 100 y algo. No es mucho. Tiene 38. Perfecto. Podemos pagarlo. Ehm... Vamos a decirle que venga aquí y se dé una ducha. Bueno, primero que lo limpie. Bueno, que lo limpie y se dé una ducha, sí. Y vamos a comprar una estantería, ¿vale? Que alguna básica... Habrá. Yo creo que sí. Yo creo que hay una barata. Yo creo que hay una barata. Yo creo que comprar una que tiene... Hay una muy barata, que es esta. 790. Que es de madera así cutre. Pero vamos a comprar esta. Que vale 10 más. Nos da una de diversión. Pero es que además son pilares. Son... Fijáis. Estas son pilares con madera. Y ya está. Y vamos a comprar... Vamos a comprar esta. Solo estaba de madera. Y unas vigas de hormigón. Y ya está. Me resulta curioso. Vamos a poner aquí. Al lado de la cama mismamente. Y creo que vamos a comprar también... Un teléfono, ¿vale? Porque te haga contacto con... Con los sims que va a conocer y demás. El teléfono lo podemos poner aquí mismamente. Son 1,75. Bueno. Tenemos que mirar lo mismo. Yo creo que voy a comprar un casete, ¿vale? Creo que voy a poner... Vale, ahora tenemos que comprar una mesa. A ver si hay una mesa baratilla. Que yo creo que sí. Y cuando he hecho de aquí una mesa... No, ¿dónde era? Es aquí, ¿no? Esto, 40 dólares. Es una... Lo más... Esa más sencilla que hay, ¿vale? Esto es algo reciclado, pero no me acuerdo ahora... De qué era exactamente. Si no, me voy a dejar en los comentarios. Ahora no caigo de qué era eso. Sé que se ve mucho en granjas y cosas así. Pero ahora mismo no caigo. Bueno, compramos un casete también para hacer ejercicio, ¿vale? Y de momento no voy a gastar más el dinero. Pero ya sí que podemos ir al centro de nuestro día libre. Que es mañana, pues mira. Mañana podemos ir al centro. No sin antes estudiar mecánica para ascender en cuanto podamos. Que si no es primer día de trabajo al segundo, pues tenemos que ir a ese punto. Podemos ascender. Y vamos a estudiar bastante mecánica, porque creo que para este trabajo hace falta bastante. Así que vamos a dejarlo ir estudiando. Ahora, un punto de mecánica con un libro. Dos puntos de mecánica. Le llamaba al teléfono. Será algún vecino seguramente que quiera hablar con nosotros. Bueno, a lo mejor solo es pesado. Es esto que con temas de aficina siempre te llaman para que te suscribas a revistas y demás. Vale, que si quiero ir al centro urbano. Bueno, pues vamos a ir así que conocemos a gente. O parece que no estamos muy... No tenemos mucha energía, pero bueno, vamos a ver lo que aguantamos. No quitamos algo de pasta. Y vamos a ir aquí a este local a la fiesta pura, que es donde siempre suele ir. Que es una discoteca. Vale, este. Ha encendido el casete para irse animando. Espérate, antes de ir te apaga el ojo mío. Y nos vamos a un solo comunitario a ver si conocemos a gente. A ver si conocemos a alguna chica. Vale, que ya voy. No te he plantado, eh. Simplemente ha apagado el casete, vale. Espero que vaya con ella. Porque claro, si le dices que vas y luego no vas, evidentemente se cabrea. Pero, joder, no me ha dado tiempo a llegar. Vale, yo creo que utilizar los taxis costaba dinero, vale. No sé si... A lo mejor el poli-rein-grup a lo mejor no se invita a ella, no lo sé. Pero bueno. Y a ver si tenemos suerte y escuchamos una canción que se escucha con la mesa... Sí, con la mesa del DJ que hay en los Sims 2. Vale, que es la base de una canción de Andy Lucas, vale. En este juego está tanto la oreja de Van Gogh, vale. Tu dulce locura está metida en el juego. Y es la de Andy Lucas. Hay también otra canción así más famosa que está metida. Así que a ver si tenemos suerte y la escuchamos. Vale. Yo no sé si vengo a un grupo. O vengo solo. Vale, pues al final vengo solo. Pues mierda. Hablando claro. Porque ha sido por poco. Pero bueno. Vamos a ver si conocemos a gente. No nos va a dar mucho tiempo. A quedarse aquí. Y encima pues hay todo chicos. Y encima creo que hay gente que conocemos. O sea, que maravilloso. Esto acá está bastante guapo aquí con sus jacuzzis y todo. Vale, aquí es verano. O sea, que esto es vecino. Vamos a saludarlo. Pero yo creo que nos vamos a ir en breve. Pero bueno, vaya fail. Corirá. Mira, aquí hay una chica. Esta sí que no la conozco. No es muy guapa. Hasta tiene que decirlo. No es muy guapa. Pero bueno. Aquí somos nosotros para ponernos al amor. ¿Verdad? Además, el reto es el reto. Y tenemos el objetivo de cumplir. Eso no nos podemos olvidar. A ver, este tipo también. Vamos a saludarla. Hola, ¿qué haces? Esta es más mona, ¿no? Vamos a hablar con ella. A ver qué tal. Está pensando que fue a la universidad. Está ahí vacilando. Está pensando en ella misma. Lo que está bastante bien. Ah, pues mira. El líder es el cabrón de ella misma. Bueno, mira. Parece que se han caído bien. Igual con Elizabeth Benito. Elizabeth. Madre mía. Vaya, vaya el hombre, tío. Vamos a saludar a este paño. Que parece que es militar. A lo mejor es compañera de trabajo. Pero vamos a seguir hablando, ¿no? Vamos a seguir hablando con ella. De hecho, vamos a contar un chistito. Vamos a hacer ahí los graciosos. Mira, este paño se pira. Pues, ahora, que te digo. Uy, mira, más chicas. Vale, vamos a saludar. Esto parece que estoy saliendo un... Parece que estoy saliendo yo ahí mirando el pendejo de las chicas. Porque tenemos que... Pero vamos a continuar el legado, ¿no? Es nuestro reto. Y para eso, cuanto más gente conozcamos, mejor. De hecho, nos vamos a ir ya mismo. Así que me voy a ir presentando a gente por conocer gente. Es la mejor manera. Salir al centro. Eso ha dado a todo el mundo. Nuestra señora. ¿Señora Culoprieto? ¡Ojo! Es una señora mayor. Así que no nos interesa. No puede continuar el legado. Pero igual es rica. De hecho, hay una norma para los ricos. Y es que no se puede... No cuentan... Como herederos. O nada para no añadir. Lo que no vale, básicamente. Pero si conozca a quien rico se vuelve conmigo. Y hay este tipo. Anda, detrás de aquí hay una bruja. Que poco me molan esas cosas. Eso no convertir en bruja a nosotros. Que no me molaría nada. De hecho, en las pasiones hay cosas fantásticas. No me molan. Bueno, y aquí esto se me está lagueando por las luces. Por el fútbol. Mete mucho el ajaprincipe, sobre todo. ¿Dónde está el tipo militar? 50 tipos militar a salud. Y si no, nos venimos. Vale. Creo que estoy metido en el jacuzzi con él. Ah, no. Este video con una tía en bola. Pues... Con la ingeniería ferrera esta. Entonces... Así no podemos irnos, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Vale, la bruja se ha convertido en un gato. Se ha pirado. Ah, no. Está aquí, ¿no? Vale, hay que salir un caracha. Yo creo que es la bruja que la está liando parda. ¿Se va la bruja ahora? ¿Se va? Bueno, ya está. La señora burlapuete me regaña. ¿Por qué? Por estar en el jacuzzi con una tía en bola. Es que, bueno. Si yo le he caído bien. ¿Yo qué culpa tengo? Pues... Nada. Inés Ferreira. Le hemos dado dos bañas en bolas con nosotros. Y la otra, pues parece que hemos caído bien. Así que, bueno. Ya tenemos ahí... Un par de candidatas. Personalmente me gusta... Parece más guapa esta chica. Pero, bueno. Tenemos que buscar a alguien que sea compatible con nosotros, ¿no? Lo que sí vamos a hacer es volvernos. Vale, aquí están cargando esas cucarachas. Yo creo que la he generado a la bruja. Por eso me salía ese mensaje. Pero yo no soy el dueño del local. Yo no me voy a poner ahí a exterminarla. Si quiere este tipo hacerlo... Es su problema. He dicho que la expansión abre negocios. También podemos tener negocios, pero... Pero, bueno. Ya no tenemos ese 874. A ver si nos quitan dinero por ir de un solar a otro. Yo juroría que sí, a lo mejor. Como lo ha llamado ella... No sé si... Aunque al final no se ha pasado una cosa bastante extraña. Mara, aquí una bruja. Espero que venga el taxi ya. No, no. Déjate de mirar a la lucien, vete a tu casa. No, no. No. Son los tronos, los brujos. Infaliblemente buena. Eh... De hecho paso. Es que paso de... De la expansión de brujería y demás, paso. No me interesa nada. Es una cosa fantástica. La milla de Susana lo ha transformado en gata. Bueno, muy bien. Estupenda. Vamos a casa. Corre. Ahí ya está. En cuanto llegamos a casa, pues vamos a dejar por aquí. Vamos a ver un poquito los objetivos del próximo día. Yo como ya hemos conocido un par de chicas, ¿vale? A salir al centro. Igual las invitamos a las dos, de hecho. Y... Las invitamos a casa, charlamos un poco con ellas. Y a ver qué tal, ¿no? Porque cuanto antes consigamos pareja, evidentemente mucho mejor, ¿vale? Tenemos que tener tres hijos. Y bueno, eso ha puesto bastante. Además, si tenemos una mujer y una mujer que trabaje, evidentemente pues ganamos más... Más dinero y vamos a conseguir un empleo. Así que yo creo que eso va a ser lo que hagamos el próximo día. Que lo vamos a tener libre. Vamos a invitar a un par de chicas al solar. Y a ver... Con cuál conectamos más, ¿no? Lógico, a lo mejor, sin invitar a una y luego a otra. Pero bueno, yo en principio, de todas formas... La que más me ha gustado para continuar el legado es... No por el nombre, Elizabeth. Pero sí por aspecto físico, ¿vale? Tampoco a esos personajes. Y tal, pero bueno. De todas formas, va a ser con quien mejor conecte nuestro personaje, ¿vale? Con quien... Hay algunos personajes que conforme vas hablando y demás, según las afinidades que tengas, pues... Se hace la cosa mediante temas fácil. Así que vamos a ir buscando eso. Invitaremos a las dos. Primero uno y luego la otra. O a las dos nada más. Iremos charlando y conforme la que más... Con la que mejor vaya la cosa, pues con eso nos quedaremos. Así que nada más. Espero que os esté gustando el reto. Si os interesa, pues ya sabéis, podéis suscribirle, darle a me gusta. Y nos vemos en un próximo episodio. Un saludo. Un saludo.